Bueno, nos encontramos en el cementerio general de la ciudad de Sucre, primer cementerio patrimonial de Bolivia, y naturalmente, después de haber hecho un recorrido sobre los otros cementerios durante la época de la colonia, llegamos a este cementerio casi republicano, y cabalmente, en base a una cédula que llegó en 1749, se da la orden para construir el nuevo cementerio en este lugar amplio, alto y ventilado. Este es un sector característico, este cementerio tiene una superficie de unas 5 hectáreas, cerca de 21 cuarteles, y naturalmente tenemos acá nichos, mausuleos, criptas, osarios, y sobre lo que destaca acá es el rasgo de sepultura de niños y el rasgo de sepultura de adultos, que le da una característica fundamental. En base a un encuentro que hemos tenido en el año 2004, se ha podido determinar que se ha nominado esto en base a una tesis que he presentado sobre la verdadera historia del cementerio general de la ciudad de Sucre, para que se ha nominado como el primer cementerio patrimonial de Bolivia, y esa característica ha sido ratificada en el encuentro que acabamos de tener en la ciudad de Cochabamba, y cabalmente es la prioridad. Con la presentación del libro que ha hecho sobre el cementerio en la ciudad de Cochabamba, prácticamente se ratifica esta situación, y por eso tenemos uno de los cementerios más bellos, uno de los cementerios más llamativos de la República de Bolivia, y con lo que han entendido los participantes en el encuentro iberoamericano, uno de los mejores cementerios de Iberoamérica. La característica fundamental, que data más o menos de 1804, y el primer cuerpo enterrado ha casedido en 1817, podemos advertir que la ornamentación es muy característica de la época de un cementerio patrimonial, donde predominan los cipreses y los pinos, y toda esta arborización ha sido cabalmente traída y a pedido especial de un vivero de Santiago de Chile, los príncipes de la Glorieta, entonces tenemos esa ornamentación, y en los diferentes flores podemos determinar que desde un vivero de Santiago de Chile, las primeras plantas las trajo la, hizo traer la princesa de la Glorieta, y es un punto fundamental. Otro dato que hay que caracterizar es lo importante de la parte que corresponde al trabajo de horticultura, es decir, los hortelanos eran de alguna manera de la ciudad de Sucre, pero los que dirigieron toda la obra fueron los traídos por el presidente Ernesto Tuarse y el príncipe de la Glorieta, entonces ellos fueron los que hicieron los primeros trazos de las plantaciones de las flores y de los árboles. La característica fundamental de este patrimonio histórico es que aquí se concentran a personalidades que han tenido mucho que ver en el quehacer histórico, cultural, religioso, y sobre todo durante la Guerra de la Independencia, Guerra del Pacífico y de la Guerra del Chaco.